Muchas novelas y cuentos de Thomas Hardy giran alrededor de personajes trágicos que luchan contra sus pasiones y circunstancias sociales. En el cuento El regreso del duque veremos a un noble que le da refugio a un desconocido y que ese desconocido no se comporta como es debido con una de sus hijas. Entonces le pedirá que abandone su casa, pero éste tendrá que regresar. Y ahora ya damos comienzo al cuento El regreso del duque. Espero que te guste. El regreso del duque Una tradición familiar Un relato de Thomas Hardy De acuerdo con el pariente que me contó esta historia, la casa de Christopher Sweetman, en las afueras de King's Intoc, era en aquellos días más grande y estaba en mejor estado que cuando muchos años después fue adquirida por el hidalgo de la masión contigua. Tras haber pertenecido a la familia Sweetman, casi podría decirse que desde los tiempos de la conquista. Algunos aseguran que el suceso ocurrió en la casa de enfrente, propiedad de uno de los Child, con cuya familia los Sweetman se emparentaron más tarde mediante sucesivos matrimonios. Pero que sucedió en la residencia original de los Sweetman puede demostrarse de varias maneras. Principalmente por la intacta tradición familiar e indirectamente por las pruebas que ofrecen las propias paredes, las únicas de los alrededores comparten luces en las ventanas al estilo isabelino, y claramente de una época anterior a los hechos. Mientras que las de la otra casa pudieron haberse construido 50 u 80 años más tarde, y es probable que así fuera, pues la circunstancia de que el fugitivo eligiera la casa de Sweetman vino dictada sin lugar a dudas por la sola razón de su propicio aislamiento. Era una nublada mañana de julio, antes del alba, y acababan de dar las dos en el reloj de las escaleras de Sweetman, que aún se conserva entre las pertenencias familiares. Christopher oyó las campanadas desde su cámara, que se encontraba justo encima de las escaleras, con vistas a la fachada principal. No era extraño que no pudiese dormir. Los rumores y la agitación que últimamente se habían apoderado del vecindario, en el sentido de que el legítimo rey de Inglaterra acababa de llegar de Holanda, y había desembarcado en un pueblo, situado a tan solo 30 kilómetros al sureste de la casa de Sweetman. Era motivo de sobra para quitar el sueño y la tranquilidad incluso a un hombre tan satisfecho como él. Algunos lugareños, intoxicados por las noticias, soltaron sus guadañas y corrieron a alistarse en las filas del invasor. Christopher Sweetman, tras sopesar ambos lados de la cuestión, había resuelto quedarse en casa. Y en ese momento, acostado en su cama, mientras pensaba en estas y otras cosas, le pareció oír pasos en el camino que llevaba a su puerta. Una senda recóndita que no conducía a ninguna otra parte. De ahí que unas pisadas fueran capaces de sobresaltar a los ocupantes de la vivienda a cualquier hora. Más que si ésta se hallaba al pie de una carretera principal. Los pasos llegaron a la cancela y allí se detuvieron. Pasaron uno o dos minutos sin que el caminante se moviese. Christopher Sweetman salió de la cama y abrió la ventana. —¡Eh! ¿Quién anda ahí? —llamó. —Un amigo —respondió una voz desde la oscuridad. —¿Y qué quiere a estas horas de la noche? —Refugio, me he perdido. —¿Cómo se llama? —No hubo respuesta. —Es usted uno de los hombres del rey Mon Mouth. —Quién no haga preguntas no recibirá mentiras por respuesta. Soy extranjero, estoy agotado y hambriento. ¿Podría pasar la noche aquí? Sweetman era un hombre generoso con quien se encontraba en apuros y su casa era espaciosa. Espere un momento, bajaré de todos modos. Encendió una vela, se vistió bajo el zanjuan y cogió un candil que estaba colgado de un clavo en el pasillo para encenderlo antes de abrir la puerta. La luz iluminó a un hombre alto y moreno con guarnición de soldado de la caballería y provisto de una espada. Estaba pálido, cansado y cubierto de barro, a pesar de que no había llovido. —Tenga la bondad de no reparar en mi aspecto y permítame entrar —dijo el desconocido. Que el caballero estaba exhausto era indudable, y Sweetman, de natural compasivo, se vio inclinado a socorrerlo en tan penoso trance, persuadido por la voz dulce y educada con que había hablado el desconocido. Sweetman lo acogió en su casa, no sin la sospecha de que aquel hombre representaba de una u otra manera la causa de Manmauz, a la que en su fuero interno él no era del todo hostil. El caballero rogó a su anfitrión que le proporcionara alguna ropa vieja para cambiarse, y escondió la suya junto con la espada, en un ropero de la cámara. Hecho esto, Sweetman le sirvió un plato de comida y lo alojó en una estancia de la parte posterior de la casa. El huésped durmió hasta bien entrada la mañana del domingo 6 de julio, y se presentó ante la familia con la ropa prestada y una sonrisa melancólica. Vivían allí, además de Sweetman, únicamente sus dos hijas, Grace y Leonard. Este último, por extraño que parezca, es en esta región un hombre de mujer, a quien su padre había confiado el secreto. No hicieron preguntas ni recibieron información alguna pese a que el desconocido las observaba, hermosas como eran, casi con excesivo interés. Tras compartir con la familia el acostumbrado desayuno a base de jamón y sidra, el caballero alegó cansancio y se retiró a la habitación donde había pasado la noche. Volvió pasadas unas horas, cuando las jóvenes habían ido a misa, cuando vio a Christopher trajinando por la casa sin asistencia de nadie, se ofreció a ayudar a su anfitrión. Viendo que el caballero parecía ansioso por ocultar las diferencias y presentarse como uno de los suyos, Sweetman lo mandó al huerto en busca de verduras y a por agua al arroyo, que corría a los pies de la casa, aunque el arroyo, todo hay que decirlo, no pasó a conocerse por ese nombre hasta algunos años más tarde. —¿Hay algo más que pueda hacer? —preguntó el extranjero, cuando hubo cumplido con estos encargos. La cortesía y la docilidad de su actitud sorprendieron vivamente a Christopher y derribaron sus defensas. —Ya que se ofrece usted, puede coger los platos y poner la mesa. Para usted ponga un plato de peltre, a nosotros nos basta con los de madera. Pero el invitado se puso un plato de madera, como los demás, y mientras lo hacía habló de las dos muchachas y señaló lo hermosas que eran. La tranquilidad se vio alterada por un revuelto en el exterior, suficiente para llamar la atención de Sweetman, que salió corriendo a ver qué pasaba. Los campesinos que se habían alistado en las tropas del duque de Monmouth, a su llegada a Inglaterra, comenzaban a regresar del frente con la noticia de que, a medianoche, se había librado una batalla en los páramos, al norte, y los hombres del duque, responsables de la ofensiva, habían sido derrotados. El propio duque, en compañía de un grupo de lores y amigos, habían huido. Nadie sabía dónde. —Ha habido una batalla —anunció Sweetman, cuando volvió a casa tras ponerse al corriente de lo sucedido, y miró al extranjero con expresión grave. —Dios quiera que la victoria final sea para los justos, con independencia de cuál haya sido el resultado de esta ocasión —dijo el caballero con un suspiro triste. —¿De verdad no sabe nada? Yo juraría que usted tomó parte en esta batalla. —Llegué aquí antes de las tres de la madrugada, y esos hombres acaban de aparecer. Cierto, aún así sigo pensando que... —No haga preguntas —dijo el desconocido. —Estoy en un apuro y no puedo negarle nada a quien me presta ayuda. Por tanto, esa pregunta es injusta. —Cierto. Una vez más, asintió Sweetman, y se abstuvo de insistir. —Las hijas volvieron de la iglesia donde, a causa de la agitación, la misa había terminado antes de lo acostumbrado. A la pregunta de su padre de si habían hablado con el hombre que estaba alojado en su casa, respondieron que no había dicho ni una sola palabra, cosa que más tarde se demostró que era cierta. Sweetman pidió a sus hijas que sirvieran la comida y, como el huésped se había retirado, al tener conocimiento de la batalla, decidió llevarle un plato a su habitación, pero el caballero insistió en sentarse a la mesa con la familia. Esta tarde llegaron al pueblo más fugitivos, pero Sweetman, su familia y su invitado no salieron de casa. Al caer la tarde, Christopher decidió salir y, mientras escuchaba en silencio lo que ya sabía, al tiempo que se informaba de otros pormenores, se preguntó qué le depararía el futuro por sus actos de la noche anterior. Volvió por un sendero que cruzaba los prados y bordeaba su huerto. De pronto oyó la voz de su hija, que protestaba ante los arbustos. —¡No haga eso, señor, por favor! ¡Le ruego que me deje ir! —¿Y eso por qué, vida mía? ¡Porque estoy prometida con otro! Asomándose entre los arbustos sin poder evitarlo, Christopher vio a su hija, forcejeando en brazos del extranjero que intentaba besarla y éste, al percatarse de que la resistencia de la muchacha era genuina, aun cuando su indignación fuese fingida, no se avenía a dejarla marchar. La expresión de Sweetman se ensombreció porque sus hijas lo eran todo para él. Apretó el paso y siguió delante muy pensativo. Cruzó la cancela y fue derecho al huerto. Su hija había desaparecido, pero el caballero seguía allí. —¡Señor! —dijo Sweetman, sin disimular su enfado en modo alguno—, lo he visto todo. Lo he acogido en mi casa, pese al riesgo que esto entraña para mí y sea usted quien sea. Lo mínimo que esperaba es que tratase a mis hijas con el debido respeto. No ha sido así, y ha perdido usted mi confianza. Vivo muy pendiente de ellas, porque no tienen madre y me veo en la obligación de pedirle que se vaya de mi casa en cuanto caiga la noche. El caballero parecía desconcertado. Tras caer en la cuenta de cómo se había comportado al calor de un impulso, y su palidez se acentuó visiblemente. Tardó unos momentos en responder, cuando, por fin acertó a decir algo, su voz suave estaba cargada de pesar. Reconozco, señor, que he obrado mal, a la vista de la seriedad con que usted lo toma. No hacemos lo que deberíamos, sino lo que vemos forzados a hacer. Aún cuando no he injuriado a su hija como mujer, es verdad que la he traicionado como anfitriona y como amiga en un momento de necesidad. Me iré tal como me pide. Es lo menos que puedo hacer. Ya encontraré refugio en otra parte. Volvieron a casa en silencio, y Sweetman insistió en que su invitado cenase antes de partir. Cuando terminaron de cenar ya había anochecido, y el extranjero anunció que estaba listo para marcharse. Subieron a recoger la ropa y la espada del caballero, y fue entonces cuando éste, pensándolo bien, se atrevió a pedir a Sweetman un último favor, que le permitiera quedarse con la ropa que llevaba puesta, y que Sweetman conservase la otra, junto con la espada, hasta que él pudiera pasar a recogerlas, o enviar a alguien en su busca. —Como guste —dijo Christopher—, yo salgo ganando. Esa ropa la guardaba para vestir al espantapájaros el otoño que viene. —A mí me hace un buen servicio —replicó el caballero con tristeza—. Cierto es que no me corresponde, pero sí se corresponde con mi triste situación. —Escuche —dijo Sweetman—, me he precipitado, qué desee. Pero el forastero rechazó el ofrecimiento, aduciendo que era preferible dejar que las cosas siguieran su curso. A pesar de la insistencia de Sweetman, el caballero se limitó a añadir. —Si no regreso, haga usted lo que se le antoje con mis pertenencias. En el bolsillo encontrará una cajita de rape de oro, y en su interior cincuenta monedas de oro. —Lléveselas, le harán falta. —No, son monedas extranjeras, y me perjudicaría llevarlas encima si me prendieran. —Haga lo que le pido, guarde esas cosas y cuide especialmente mi espada. Perteneció al padre de mi padre y le tengo mucho aprecio, aunque en este momento me conviene algo más corriente. Dicho esto, bajó las escaleras y cogió una de las varas de fresno que usaba su anfitrión cuando salía a pasear. Christopher le iluminó el camino hasta la cancela del jardín y desde allí lo vio desaparecer. —Tomando la carretera que atraviesa Hintock Park en dirección a Evers-Hays. Sweetman volvió a su cámara y se sentó en la cama a reflexionar. —Examinó la ropa del fugitivo y, tal como éste dijera, en uno de los bolsillos se encontró la cajita de oro con las cincuenta monedas dentro. —Se fijó entonces en la espada que, según aseguraba su dueño, había pertenecido a su abuelo. Era una espada de doble filo. Casi daba miedo sostenerla. En la hoja estaban grabadas estas palabras. Andrea, Ferrara, y entre las muchas filigranas decorativas había una rosa y una corona, el penacho del príncipe de Gales y dos retratos de un hombre y una mujer. El retrato del hombre mostraba el rostro del rey Carlos I, mientras que la mujer era, al parecer, su reina. Lleno de perplejidad, Sweetman volvió a guardar los objetos en el ropero y, muy pensativo, bajó las escaleras. No compartió sus conjeturas con sus hijas a quienes se limitó a anunciar que el caballero se había marchado y tampoco reveló que había presenciado la desagradable escena en el huerto, que era la causa inmediata de esta partida. Nada sucedió a partir de entonces a lo largo de la semana siguiente, con la excepción de la llegada intermitente de noticias más concretas sobre la aplastante derrota del ejército del duque y su propia desaparición al poco de iniciarse la batalla. Poco después, se dijo que habían prendido a Moon Mouth, no con su propia indumentaria sino disfrazado de campesino. Lo habían llevado a Londres y estaba confinado en la torre. La posibilidad de que su huésped no hubiese sido otro que el propio duque fue motivo de hondo pesar para Sweetman, se atormentaba pensando que, al castigar con tanta severidad un pequeño abuso de confianza, tal vez hubiese provocado la captura del fugitivo. Cuando sus hijas se le acercaban les decía de malos modos, «¡Dejadme en paz, muchachas! ¡Temo que hayáis sido la ruina de un hombre desdichado!» La noche del jueves siguiente, mientras estaba durmiendo en su cámara como de costumbre, fue consciente, según dijo, de que alguien entraba en la casa. Abrió los ojos a la luz de la luna que iluminaba la fachada principal y vio la figura de un hombre, muy parecido a su invitado, que se acercaba al ropero desde la puerta. Iba vestido de otra manera, pero sus facciones eran las de su huésped, pensativas y trágicas, y también su estatura era la misma. El intruso abrió el ropero y Christopher, con la sensación de que el hombre estaba en su derecho, se abstuvo de moverse. Antes de retirar de su escondite los objetos de su propiedad, el desconocido volvió sus ojos grandes y demacrados a la cama donde Sweetman estaba acostado y una vez más dirigió una dura mirada a Christopher, cuando se disponía a abandonar sigilosamente la habitación con sus pertenencias bajo el brazo. Apenas se le oyó bajar las escaleras y tampoco cruzar la puerta lateral, que ofrecía una entrada o una salida discretas a quienes conocían bien la casa. Nada más ocurrió esa noche. Y rayaba el amanecer cuando Sweetman por fin se quedó dormido. Con intención de evitar riesgos, no habló a sus hijas de la visita nocturna, y mucho menos a otras personas, pues cualquier reconocimiento era peligroso dada las circunstancias. Entre los opositores muertos, en la reciente sublevación figuraban un hermano menor del hidalgo propietario de la hacienda, contigua a la de Sweetman. El día siguiente, al verlo pasar vestido de luto Sweetman, se aventuró a expresarle sus condolencias. —No se le había perdido nada allí —dijo el hidalgo. Tanto sus palabras como su actitud reflejaban su amarga mezclada con el dolor. —No vuelva a hablarme de él. Supongo que estará usted al corriente de lo ocurrido desde entonces. —Sé que dicen que han prendido a Mahmoud, Sir Thomas, pero no creo que sea cierto —respondió Sweetman. —¿Qué cosas dices? —Pues claro que es cierto —repuso el hidalgo. —Y eso no es todo. Ejecutaron al duque hace dos días en Tower Hill. —¿Estás seguro? —Y mala muerte tuvo, por desgracia para él —señaló Sir Thomas. —Bueno, ya se ha acabado todo. —Para el duque y para mi hermano. —Aunque no para los demás, habrá interrogatorios y registros sin tardanza. —Feliz del hombre que no haya tenido nada que ver con este asunto. Sweetman apenas había oído estas últimas palabras. Tan confuso estaba por la extraña revelación de que el duque había muerto el martes previo, pues había sido la noche del jueves cuando su invitado, de quien ya no dudaba que pudiese ser otro que él, había entrado en su cámara para recuperar sus pertenencias, tal como en su día anunció. —No puede haber sido una visión —se dijo Christopher, tan pronto como el hidalgo se hubo alejado. —Iré a ver si las cosas siguen en el ropero, sólo así podré saber si ha sido o no una visión. —Fue al ropero, donde no había vuelto a mirar desde la partida del desconocido, y tras retirar las prendas con que había escondido la ropa y la espada del duque, comprobó tal como no dudaba que no estaban allí. Cuando ocurrió el rumor de que el hombre decapitado en Tower Hill no era en verdad el duque, sino uno de sus oficiales arrestado tras la batalla y que el duque había huido del país con ayuda de sus partidarios, Sweetman halló por fin una explicación para su hondo desconcierto. Que el visitante nocturno pudiera ser un amigo del duque, enviado por ésta a recoger sus cosas como última petición, era un extremo que Christopher se negaba a admitir. Y hasta el fin de sus días persistió, como muchos miles, en la creencia de que Montmau seguía con vida. Esta, concluyó mi pariente, es, en suma, la tradición transmitida de la familia de Christopher Sweetman a lo largo de los últimos doscientos años. Fin